Los viveros de empresas son una de las tendencias más destacadas en el mundo del emprendimiento. Está más que probada su efectividad para impulsar nuevos negocios. Un vivero de empresas es un espacio físico especialmente diseñado para dar acogida temporal a empresas de nueva creación, donde se les facilitará a los emprendedores las instalaciones y servicios necesarios para que puedan llevar a cabo de manera efectiva el desarrollo de su actividad y el éxito en la aventura empresarial. El Ayuntamiento de Ronquillo, en su afán de impulsar el emprendimiento en el municipio, se embarcó en 2019 en la creación del vivero de empresas La Molineta, que consta de seis locales de entre 15 y 35 metros cuadrados, situados en calle Molineta, y de dos naves comerciales de 190 metros cuadrados ubicadas junto al campo de fútbol municipal. Hoy, este proyecto comienza a ver sus frutos con el ácido de entrega de llaves de los locales, de manos del alcalde de Ronquillo, José Antonio López. El Ayuntamiento de Ronquillo, en su afán de impulsar el emprendimiento en el municipio de Ronquillo, El Ayuntamiento de Ronquillo, en su afán de impulsar el emprendimiento en el municipio de Ronquillo, El Ayuntamiento de Ronquillo, en su afán de impulsar el emprendimiento en el municipio de Ronquillo, ¿Con qué objetivos el Ayuntamiento ha creado este vivero de empresas? El vivero de empresas se ha creado con el objetivo de que se instalen nuevas empresas aquí en el pueblo, ya sean empresas de vecinos aquí del pueblo o empresas que estén radicadas en otros pueblos o en otros sitios para que se puedan instalar aquí. El objetivo es dinamizar al empresariado y ayudarles en el inicio de sus actividades y por eso lógicamente tenemos que apoyarles y también se va a crear dentro del vivero de empresas con el objetivo común una oficina de emprendimiento que no solo va a servir para el vivero de empresas sino para todo el empresariado que existe en la localidad. ¿Qué inversión ha supuesto y a través de qué ayudas se ha conseguido hacer realidad este proyecto tan beneficioso para Ronquillo? El vivero se ha construido tanto el de los locales comerciales como las naves comerciales a través de dos ayudas del Plan de Empleo Estable, una del año 2018 y otra del año 2019, en la cual el coste total han sido, el vivero de los locales han sido unos 190.000 euros y las naves comerciales han sido unos 210.000 euros. De esas cuantías aquí se ha invertido por parte del ayuntamiento unos 40.000 euros y en el vivero en la que hace referencia al lado del campo de fútbol se han invertido cerca de 80.000 euros por parte del ayuntamiento. ¿Quiénes han podido acceder a los locales? Han podido acceder a los locales aquellas empresas que han querido trasladar su domicilio social que estén fuera del municipio del Ronquillo a el Ronquillo y a aquellos autónomos que han querido instalarse como autónomos, como nuevos autónomos en los últimos dos o tres años. ¿Por cuánto tiempo se acceden? Los locales comerciales con las naves comerciales se acceden en principio por tres años y de posibilidad de prórroga por dos años más. No tiene coste alguno para los usuarios del vivero porque es una medida de emprendimiento y de ayuda a los nuevos empresarios y nada más que tienen que costear el coste de la luz y suministro que puedan ellos contratar. ¿Quién gestiona el vivero? El vivero, la gestión del vivero es una gestión de carácter municipal donde se establece una reglamentación de uso y en la cual, como hemos dicho antes, vamos a apoyarle con una oficina de emprendimiento. Después, la actividad comercial, lógicamente, es autónoma pero tiene que tener su horario de actividad y cumplir una serie de requisitos y normas que se deben de cumplir durante los tres o cinco años que estén utilizando el vivero. ¿Cómo va a ayudar el vivero de Empresas La Molineta a los emprendedores locales? Pues, en principio, ya lo he comentado anteriormente, nosotros vamos a hacer cursos de formación para los empresarios que están utilizando el vivero de Empresas así como la posibilidad de asesorarle en materia de subvenciones y en materia empresarial a los nuevos usuarios de estos viveros. Así por eso el tema de potenciar esa oficina de emprendimiento para ayudar a los nuevos empresarios. Muchas gracias. Hablamos con las empresas que desarrollarán su madura profesional en el vivero de Empresas de Tronquillo inaugurando así sus instalaciones para que nos presenten los servicios que ofrecen. Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es José Carlos García Alcaucer y soy el gerente de la empresa Cipe SL, del grupo SolarPen. Hemos sido adjudicatarios de una de las naves que Tronquillo ha puesto a disposición de un empresario y nuestra empresa se dedica principalmente a la comercialización y una instalación de equipos de eficiencia energética y energética. Concretamente en esta nave vamos a fabricar componentes electrónicos para este tipo de instalaciones, como son las componentes electrónicos de las farolas fotovoltaicas que fabricamos como patente nuestra, o equipos de control domótico y lámparas de tecnología LED con patentes de diseño propio nuestro, además de todo lo que es la ejecución de instalaciones de energía solar, eólica, para agua caliente, para electricidad y todo lo que está relacionado con la eficiencia energética. Autoconsumo. Hola, buenas. Me llamó Virginia Moreno Naranjo. Solicité un local aquí en el vivero de empresa del Ronquillo y me lo han concedido. Voy a ser una nueva empresaria, de nueva creación va a ser mi empresa y va a ser dedicada a dos sectores diferenciados. Uno va a ser una asesoría empresarial para llevar contabilidades, lo que son gestión fiscal de impuestos y demás. Y por otra parte también vamos a ver si incentivamos un poquito lo que es el tema del turismo rural aquí en el Ronquillo, realizando pues organización de excursiones, rutas, excursiones también de aventuras, todo lo que implica y también un poco para satisfacer el mercado del tema del turismo rural en cuanto a los avientos. Pues nada, esa es mi presentación. Espero ayudar en todo lo posible y mi idea es empezar lo antes posible, como de aquí a un mes. Hola, soy Macarena y mi proyecto va orientado a los textiles. Desde ropa de bebé hasta talla grande, pasando por hogar, sábanas, colchas, colines, almohadas y complementos. Todo un precio a seguir. Hola, mi nombre es Cintia, tengo 40 años y soy emprendedora de SLM. Nuestra empresa se dedicará a la venta y distribución de servicios sanitarios, de cuidado, salud y bienestar. Y queremos llegar a tanto a particulares del pueblo y alrededores como a pequeñas y medianas empresas. Buenos días. Bueno, ante todo, primero agradecer la oportunidad que me ofrece y para establecer mi empresa aquí en El Tronquillo, un pueblo del que me enamoré hace, en el 2014. Gracias a los vecinos del pueblo que nos han integrado, tanto mi pareja como a mí, como si fuéramos uno más en El Tronquillo y del cual estamos encantados y de aquí, como le decía yo, a Machaco. Que de aquí no nos despega ni con agua aliente. Esto es una empresa que ha sido la tercera generación. El primer tordero que hubo en la provincia de Cádiz fue mi abuelo, Torros Guillén. Y desde entonces, pues, mi padre siguió con él la empresa y ahora quiero seguir yo mi trayectoria aquí a ver si puedo ponerle tordo a toda la provincia de Sevilla. Hola, soy Manuel. Y, bueno, buenos días. Para quien no me conozca. Bueno, este es mi local. Espero que os veáis muchas veces por aquí. Os atenderé con mucho gusto. Bueno, mi negocio se llama Sublitlet Photo, ¿vale? Es un poquito mezcla, un poco currín, lo llamo yo. Pero, bueno, en cuanto entréis y lo descubráis, verás cómo os va a gustar. En principio yo, bueno, me dedico desde hace bastante tiempo al tema de la fotografía y vídeo. Vamos a poner bien una pequeña sección para los más pequeños, por si quieras hacer una pequeña sección fotográfica, el revelador fotográfico y luego siones de fotografía en general. Vamos a traer un poquito de artículos tecnológicos, como puede ser simple, como una batería, un mando de televisor que, oye, que se me ha estropeado y tenemos que ir a Sevilla, pues ya lo tenemos aquí en el ronquillo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el ayuntamiento porque vamos a ahorrar en coste, porque esto es gratuito. Otra cosa que queremos ofrecer, pues papelería, ¿vale? Un buen servicio de papelería para todo el mundo. Vamos a aprovechar que tenemos aquí una zona escolar bastante buena. Vamos a ofrecer algunos tipos de descuentos, ya sea para estudiantes o empresarios o oficinas, cualquier cosita, para poder aprovechar un poquito nuestros servicios. Otra cosita que sí, que también queremos relanzar y llevar un poquito más hacia adelante, es el servicio de telefonía y la fibra óptica en el pueblo. Somos muchos ya los que estamos aprovechando esta posibilidad. Yo soy uno de ellos, a pesar de ser comercial. Y bueno, ya era un problema que tuvimos en este pueblo de que el servicio de fibra óptica no lo teníamos al alcance de la mano. Pues ya lo tenemos, lo vamos a aprovechar. Son muchos artículos sublimables que vamos a ofrecer, desde buzles, tasas... No sabéis las de cosas que se pueden descubrir hacer con una simple plancha de sublimación. He transferido una imagen y se plasma sobre un artículo. ¿Vale? Y nada más. No voy a dar aquí las enparticulares, pero sí os quiero ofrecer mi servicio. Así que todo el mundo que quiera, puede entrar y verlo. ¿Crees que será beneficioso el haber podido acceder a un local del libero de empresas? Es ventajoso, eso yo creo que con el tiempo se va a ver. Pero a mí yo creo que no me hace falta tiempo, porque del apoyo que estoy teniendo desde fuera, viendo un poquito desde el ayuntamiento todo lo que es el aporte que nos están dando, yo creo que vamos a salir hacia adelante. Ya no solo, bueno, en el mundo por desgracia que estamos viviendo ahora, la normalidad, entre comillas, que estamos viviendo. Entonces, a ver si salimos un poquito de esta, se pueden ofrecer aquí un tipo de actividades. Tenemos una zona muy bastante buena para que podamos aprovecharla. Y la verdad que lo vamos a aprovechar bastante. Luego también, como ya he dicho anteriormente, esto lleva un coste cero a nivel de alquiler. Lógicamente tenemos que pagar luz y agua, que eso ya sería el remate, pero hay que pagarlo. Pero estamos ahorrando bastante en coste. Entonces, eso lo queremos trasladar un poquito sobre nuestros productos, nuestros servicios. Y seguro que os va a llevar gran sorpresa sobre los precios y las posibilidades que podéis encontrar aquí. Sí, creo que sería beneficioso nuestro proyecto estar ubicado en viveros de empresa, porque consideramos que tiene una ubicación perfecta para el desarrollo comercial de venta, distribución y logística de nuestra empresa. ¿Crees que te favorecerá como emprendedora el compartir este espacio, este ecosistema de negocio con otras empresas que al igual que tú inician su andadura empresarial? Claro, por supuesto que sí, por la ayuda mutua, un ambiente también colaborativo entre todos y también porque sea un espacio más motivador y en el cual nos podamos apoyar unos entre otros. Los viveros de empresa son oportunidades excelentes para cualquier emprendedor que decida iniciar su propio negocio. Los viveros aportan un valor añadido a las empresas y le permiten crecer y consolidarse. Deseamos a todos los que hoy inician su andadura en el vivero de empresa la mayor prosperidad para sus negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!